¿Qué tal? ¿Cómo le va? No llega nada todavía Espero, espero, me encantaría poder probarlo Para estar seguro que el sonido, el volumen es el que necesito Pero bueno, si no se puede Ahí está, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señor presidente? Ah, está pasando justo al revés Está traduciendo el intérprete de allá al español Tiene que ser al revés El intérprete de allá está traduciendo al español Hay que avisar Ya está hablando Juan Monsi y el presidente Lozada están listos para iniciar la conferencia Bueno, usted no se dice cuando nos comunica con el señor secretario general Y mantenemos la línea despejada Muchas gracias, muchas gracias De nada Aló Sí, buenas tardes Sí, ¿qué sucede? ¿Que lo ponga ya el doctor Gaviria en la línea? O esperamos Mire, yo le pediría, si usted es tan amable, de esperar un par de minutos usted con el teléfono Perfecto, porque el doctor Gaviria está terminando otro llamado por otra línea Correcto, correcto Para que usted más o menos vaya sabiendo el panorama Ya está sentado el presidente Menem No hay, estamos por comenzar la conferencia En este momento sufrimos un pequeño desperfecto con la línea de Nueva York Para que saliera Butros Gali Entonces estamos demorados entre que retomemos nuevamente la línea Sí, cuando usted me dice, yo le interrumpo al doctor Gaviria Yo le estoy muy agradecido, la escucho a usted muy bien Este, y estoy hablando un poquito también para que vayan viendo el nivel de audio la gente de la televisión Claro Por favor, entonces, no cortemos Mantenemos esta línea Está en este momento retomando ya la comunicación Con Nueva York para el señor Butros Gali Creo que primero va a salir él hablando Y después lo pasaría a ustedes Perfecto Muchísimas gracias, es usted muy amable Con gusto, señor Muchas gracias Bueno, ya está listo Nueva York Por favor, cuidado cuando la apriete que no corte ¿Qué le digo a la secretaria de Gaviria? Que lo ponga el teléfono a Gaviria? Por favor, sería tan amable de ponerlo ya en línea el doctor Gaviria Muchas gracias No, gracias a usted Sí, sí Quiero darles la bienvenida a los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y República Dominicana Todos los amigos Que están en esta importante ceremonia En la que se celebra la creación de la iniciativa Cascos Blancos Creo que es una iniciativa muy importante Porque estamos prestando demasiada atención a las operaciones de mantenimiento de la paz Y no suficiente atención al desarrollo económico Por lo tanto, los cascos blancos están contribuyendo al desarrollo económico de todos los estados miembros Y acojo con beneplácito esta primera experiencia de los cascos blancos en Haití Porque Haití merece nuestra asistencia, nuestra atención Y la presencia de los cascos blancos en Haití Será un éxito Y quiero expresar mi agradecimiento Y el agradecimiento de las Naciones Unidas Por la asistencia que prestarán los cascos blancos en Haití Y el agradecimiento de las Naciones Unidas Los señores presidentes de las repúblicas hermanas de Paraguay y de Bolivia Estamos en una localidad argentina, Santa Victoria A metros de los límites con nuestros países hermanos Es una localidad de 6.000 habitantes Y los cascos blancos van a actuar aquí a partir de este momento Y con posterioridad Señor Secretario General de las Naciones Unidas Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos Iremos por todas partes del mundo Donde sean requeridos los servicios de esta organización no gubernamental Son hombres y mujeres, profesionales, trabajadores Todos voluntarios Que saben muy bien que cuando lamentablemente llega el hambre Y no hay solución para el hambre Empiezan a funcionar, lo digo con profundo dolor, los fusiles Y lo que queremos evitar es esto Terminar con las guerras Y especialmente la guerra producto de situaciones Que están cerca de lo que significa Para los pueblos padecer hambre, pobreza, marginación En Haití Argentina tiene efectivos de gendarmería nacional Y llegarán los cascos blancos también Yo sé que pronto Estaremos contribuyendo y colaborando Con el gobierno Y el pueblo haitiano Para avanzar sobre este flagelo que azota a la humanidad De esta forma Agradeciéndole Señor Secretario General y amigo Lo mismo que al señor Secretario General De la Organización de Estados Americanos El apoyo a partir de resolución De sendas resoluciones a esta organización Quiero expresarle Que todo aquello que esté a nuestro alcance Lo pondremos en marcha Lo importante es mantener un diálogo fluido Permanente, constante Es una de las formas De dar respuesta A problemas que tienen Miles de millones de habitantes De nuestros planetas Yo le quiero nuevamente agradecer a usted Al doctor Gaviria Y dejo que los señores presidentes De Paraguay Y de Bolivia Le envíen también sus saludos Un abrazo muy fuerte Sobre mi corazón Un abrazo muy fuerte Para el señor Secretario General De la OEA Y por supuesto Para el querido presidente De la República de Haití Muchísimas gracias Gracias a usted Señor presidente Quiero presentar Mis saludos Al Secretario General De la OEA No sabía que él estaba participando En esta ceremonia Y aseguro que la cooperación Entre las Naciones Unidas Y la Organización de Estados Americanos Es una cooperación excelente Gracias Presidente Doctor Butros Gali Una gran satisfacción saludarlo Lo mismo al presidente de Haití A nuestro amigo César Gaviria De la Organización de los Estados Americanos Aquí a iniciativa del presidente Menem Estamos reunidos Presidente de Bolivia Y yo justamente En el hito número uno Que es el punto de marcatoria De límites de los tres países Y hoy punto de convergencia De una nobleza de propósitos De los tres presidentes Una iniciativa aquí De nuestro amigo Carlos Menem Que apoyamos totalmente Y así como él dijo De hoy en más Que vayan a asistencia De grupos militares Hoy asistirán a los pueblos hermanos Grupos de gente Con nobleza de propósitos Con una vocación de servicio Para tratar de llevar un poco de calor Un calor humano Y una visión Que tenga bien Dar más pan Y más bienestar A todos nuestros pueblos Yo creo que esta iniciativa Y esta situación En que nada menos El secretario general De las Naciones Unidas El secretario general De los Estados Americanos Y tres presidentes sudamericanos Con vocación de servicio Con una decisión política De sacar a sus países De su desarrollo Y hoy de unir A todos los pueblos del continente Muchas gracias Por esta oportunidad Quiero saludar También al secretario general De Naciones Unidas El señor Buchos Buchos Gali También el presidente El secretario general De la OEA Nuestro buen amigo César Gaviria En este momento Estamos juntos En un lugar cargado De simbolismo Porque aquí Nos separa Una frontera Tres países Y hoy día nos une Bolivia probablemente Sería un país Por su pobreza Sus necesidades Que buscaría la ayuda De una iniciativa Como Como son los cascos blancos Pero también quisiera decir Que a veces Los pobres Son los más generosos Quisiéramos Donde sea posible Colaborar Porque si los países Dan una muestra Que les interesa A los que tienen dificultades Eso a veces Tan importante Como la ayuda material Este esfuerzo Esta iniciativa Del presidente Menem Es una iniciativa Que tiene mucha importancia Por el hecho De que son personas Humanos Que tratan de ayudar A otros humanos Y creo que es una iniciativa Que va a crecer Va a tener mucha vigencia Y mucha importancia Muchas gracias Y la está viviendo La traducción ¿Aló? Sí ¿Aló? Adelante Hola Haití ¿Aló? Aquí estoy en Haití César Gaviria ¿Está? Sí, sí, sí ¿Listo señor? ¿Puede salir? Bueno A ver Presidente Menem Presidente Guasmosi Presidente Sánchez Y Secretario Otros Gali Quiero desde Haití En primer lugar Expresarle Al presidente Menem Su agradecimiento Por el anuncio Que ha hecho Del envío De cascos blancos A Haití Yo tengo la seguridad De que Eso va a representar Un paso significativo Ya no solo El regreso A la democracia Haitiana Para la cual Argentina Ha jugado Un papel Tan protagónico Y definitivo Sino también Para reiterar El compromiso Que tienen las Américas Para respaldar El pueblo haitiano En la construcción De sus instituciones Democráticas Y en su lucha Contra la pobreza Hemos tenido La ocasión De compartir En estos días Con el presidente Aristide Con su primer ministro Con la ministra De relaciones exteriores Hemos tenido Hemos tenido La ocasión De compartir Días Que han sido Trascendentales Para expresar Toda la solidaridad De los pueblos De las Américas A la democracia Haitiana Aquí En Haití La totalidad De los países Del continente Ha aprobado Una resolución En la cual Se solicita A la Secretaría General De nuestra organización Trabajar en contacto Con el Banco Interamericano De Desarrollo Para poner en marcha La iniciativa De los cascos blancos Y darles todo El apoyo Que desde la organización Les podamos ofrecer Quiero invitar Quiero felicitar A los tres presidentes Por haber puesto en marcha Esta iniciativa Piloto Que yo tengo La seguridad Va a cumplir Un carácter Humanitario Social Y de desarrollo Como es Es el propósito Esencial De los cascos blancos Tengo la seguridad De que esto Esta iniciativa Argentina Va a llegar A todos los continentes Y que representa Un paso En la solidaridad De los pueblos Absolutamente esencial Para estos tiempos En los cuales Todavía Hay tantos millones De seres En todos los continentes Requeridos De apoyo De carácter humanitario Se cortó Ya se acabó Bueno Señor secretario General De la organización De estados americanos Amigo César Gaviria Hemos escuchado Atentamente Tu excelente Mensaje Lleno de esperanza De fe Y de amor Para todos los pueblos Del mundo Y especialmente Para los sectores De la humanidad Que tienen Hambre Y pasan Por etapas Muy profundas De pobreza Con Esta decisión De la organización De estados americanos Lo mismo Que con la decisión De las naciones unidas De apoyar Esta propuesta Las cosas Poco a poco Van a avanzar Para dar respuesta A los problemas Que afligen Como dijimos Al principio A vastos sectores De la humanidad Primero Fueron los cascos azules Para controlar La paz Ahora son Los cascos blancos Para llevar Afecto Cariño Amor Y por supuesto Alimentos Y educación Para los sectores De la humanidad Que lo necesitan Un abrazo Muy grande Sobre nuestros corazones En nombre De los presidentes De Paraguay De Bolivia Y en el mío propio Gracias Lo último fue De utilería No se escuchaban ¿Salió? Esta noche Lo pueden ver Usted Por ATC Esta noche A las 21 Lo pueden ver Por ATC Porque no va En directo Va grabado Así con don Carlos Gran señor Este Ahora es Con la paz Gracias 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 Bueno Gracias 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 ¿Qué? ¿Qué? Escucháme ¿Tiene una portátil adentro? ¿Eh? ¿Me voy ahí? Dame cable ¿Vale? 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 El cable está hasta allá. Haceme de vértice, poneme algo ahí para empujarlo. Sí, gracias. Perdón. No, no, gana la conferencia. Dame acá. No, Zula, te dijo que no, Zula. Te dijo que no. Gracias. 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 Gracias.